En el auditorio de la Municipalidad Provincial de Puno, se está tratando la institución de Puno sobre el tema de la nutrición de los niños. Vamos a escuchar y observar. Es un indicador FEP. Recordemos que los indicadores FEP tienen una fecha de plazo máximo como para que nos jale en el indicador. De igual manera, los establecimientos de esta microbe, entiendo que son alejados, las mamitas que tienen sus partos en el hospital, o en el hospital de Puno, regresan a sus hogares. Entonces, tenemos que tener ese acercamiento entre el control y el tamizaje y el tratamiento, porque van de la mano. Acá tenemos Guacochullo, tiene un prematuro, sin embargo no lo ha suplementado. Siguiente microbe. La microbe capachica. La microbe capachica ha implementado muy bien lo que es el tamizaje neonatal. Sin embargo, tenemos acá una incongruencia de datos en cuanto a bajo peso al nacer y su suplementación. ¿Qué quiere decir aquí? En bajo peso al nacer no tiene ni uno reportado. Nosotros contamos con unas fichas, a las cuales las llenamos manualmente, porque este trabajo tiene que ser coordinado en el área de materna. Cuántas fichas tuvimos, o cuántos partos esperados tuvimos, cuántos recién nacidos tenemos, estos recién nacidos, el niño está en el hospital, está hospitalizado, qué pasó, falleció. Entonces, este reporte no se está alimentando bien la sábana, sin embargo, tenemos ahí suplementados por bajo peso al nacer. He querido analizar también de forma integral lo que es la atención al niño menor de un año. En la microbe capachica, por ejemplo, tenemos 96 niños con primer control y con... Hay un niño menor de un año, sin embargo, llegamos hasta su onceavo control, solo 101 niños. ¿Dónde se nos pierden estos 40 niños? Sin embargo, en el transcurso, a los seis meses, como ustedes bien saben, cada puna frente a la lente, la tercera frente a la lente, colocan a 129 niños. Una importante actividad en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Apuno. Su nombre, por favor, y la representación. Mi nombre es, soy el médico cirujano, Moisés Huayatabamani. Soy actualmente el director de la Red de Salud Apuno. Estamos en una actividad importante como es la evaluación anual de 2023 en cuanto a indicadores sanitarios de dicha vez. Señor director, estamos observando y escuchando que se está tratando sobre los pequeñitos de cero, un añito, sobre su nutrición. Importantísimo la labor que están realizando. Definitivamente tenemos que evaluar cómo es trabajar en 2023 con respecto a los niños y a todo el grupo etario de nuestra población. ¿Para qué? Para mejorar posteriormente en el año 2024 y superar tal vez estos indicadores. Principalmente haciendo frente a la desnutrición, ¿no? A la anemia. Lógicamente. Nuestros objetivos siempre son la disminución de la nutrición, la anemia y la mortalidad materna que tanto nos preocupa. Ilústrenos, señor director, ¿qué acciones más se van a realizar en este importante análisis que estás haciendo aquí en el auditorio? Definitivamente solo es el análisis de los indicadores del año pasado. Estamos viendo en qué hemos fallado, qué falencias hemos tenido, qué logros hemos tenido también, porque tampoco pueden enfocarnos solo en las fallas, también en los logros, ¿no? Nuestro personal se sacrifica día a día para lograr estos indicadores y ver la manera de cómo superar de acuerdo a estos indicadores negativos o positivos para el año 2024. Finalmente, agradeciendo la entrevista y deseándole una buena gestión, pues la asunción de este importante cargo, ¿cuál sería su mensaje siempre a la población de nuestra provincia de Puna? Bueno, a toda la población en estos tiempos de COVID, aconsejarles de todas maneras que vayamos por las vacunas. Si nos vacunamos, ayudamos y nos ayudamos entre todos en realidad. Entonces, no nos rehusemos a las vacunas, a las vacunas de nuestros niñitos, que los niñitos, si no nos vacunamos, se pueden enfermar. Los adultos mayores son las personas que están enfermas con otras enfermedades crónicas. Por favor, invoco a la población a que atiendan a nuestro personal. Nuestro personal está dispuesto a apoyarlos en todo momento. Muchas gracias.